La querella en el caso del Mozote lamenta que hasta la fecha el órgano ejecutivo no haya colaborado en entregar los archivos sobre la operación militar que masacró a centenares de personas en el Mozote y sitios aladaños en diciembre de 1981. El 21 de septiembre se abre un nuevo episodio en el caso. El Ministerio de la Defensa tendrá que permitir la inspección de sus archivos. No tienen ninguna capacidad legal de negarse a cumplir una orden judicial. No pueden deliberar eso. Y lo que vamos a encontrar es colaboración o entorpecimiento o evidencia de que se ha destruido o ocultado delito. Morales señala que a pesar de los compromisos públicos adquiridos por el presidente Bukele a inicios de su gestión, el gobierno no ha colaborado en esclarecer estos crímenes e incluso sigue protegiendo al mando militar de la guerra. Obviamente hay incluso por el alto mando actual y el ministro Merino Monroy y también el presidente Bukele, que es el comandante general, ha habido una conducta de ocultamiento, de no colaboración, de entorpecimiento de las investigaciones. De no acatar la orden judicial, la administración Bukele podría incurrir en delitos, advierte la querella. Si se encuentran rastros de que se está ocultando, que se ha destruido o que se destruyó en el pasado, ya no estaríamos en presencia de ninguna falta administrativa o una mera ausencia de colaboración. Entraríamos en figuras delictivas en las que incurren los funcionarios. Tras la histórica orden del juez, la inspección de los archivos militares se desarrollará del 21 al 25 de septiembre en varios recintos castrenses. El objetivo es esclarecer la cadena de mando que ordenó la masacre. Para Teleprensa, Canal 33, César Méndez, Madrid.